... Compañeras, compañeros, un saludo a cada uno, a cada una. Reiterar también ese reconocimiento que hicieron los tres grandes oradores que recién han hecho uso de la palabra para ese esfuerzo militante, ese compromiso con lo colectivo que tenemos, los que construimos día a día y trabajosamente la unidad hacia lo interno de nuestra organización como herramienta fundamental en defensa de la educación pública. Por eso esa militancia es la que nos permite hoy que desde cada rincón de la provincia, desde todas las localidades, desde todas las escuelas, todas las modalidades, todos los niveles de enseñanza, estemos juntos reclamando lo mismo. Quiero brevemente hacer o profundizar esto. Hay muchas provincias en nuestro país que tienen más de un sindicato y ustedes se preguntarán por qué. Hay sindicatos de primaria, hay sindicatos de superior, hay sindicatos de compañeros del nivel medio, hay sindicatos de maestros técnicos y hay sindicatos de lo que se les ocurra. Eso es el fracaso de la política de la unidad. En Aten podemos decir orgullosos que hay unidad interna para golpear con el mismo puño a las políticas neoliberales y de ajuste. Cada vez que desde Aten, en un inicio de ciclo electivo, hemos dicho que iniciábamos un plan de lucha, teníamos que hacer el esfuerzo de compartir con la comunidad educativa, con los que nos escuchan, con los que por ahí no entienden, en qué consiste un reclamo de nuestra organización sindical. Los reclamos de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación no están relacionados solamente con una cuestión de 10 pesos más o 10 pesos menos. No es sólo un problema económico, no es tampoco un problema sectorial. Cuando nuestra organización sindical resuelve que va a llevar a las calles un reclamo colectivo, ese reclamo es complejo de analizar. Es complejo de analizar porque en el salario del trabajador y de la trabajadora de la educación se refleja el reconocimiento o no que hace una sociedad de la educación en sí misma. Porque en el reclamo de un edificio en condiciones está el reconocimiento que hace o no una política del derecho que tiene cada uno de nuestros estudiantes a recibir ese derecho con la dignidad que merece. Está en discusión qué tipo de educación vamos a llevar adelante. Para nosotros no es lo mismo una educación inclusiva que no. No es lo mismo una educación intercultural que una que desconoce las diferencias. No es lo mismo una educación que tiene como eje central la educación ambiental, la educación sexual integral que otra cuestión relacionada a algo que ignora todo eso. Por eso es tan profundo nuestra discusión educativa con el conjunto de la sociedad. Nunca puede ser un debate hacia lo interno. Es llamativo que hace a compañeros que todavía lo entiendan que la educación es una cuestión integral, que se discute el salario, la condición de trabajo y se discuten las condiciones de lo que enseñamos todos los días en las aulas. Ayer esperábamos del gobernador de la provincia una actitud acorde a la investidura del cargo que ocupa. Esperábamos que hubiese dicho que había recetado los reclamos, que estaba preocupado por la situación edilicia y que iba a hacer los esfuerzos necesarios para garantizar que cada niño o niña de nuestra provincia tuviese las condiciones para eso. esperábamos que dijese que estaba ya resuelta la construcción de los 30 jardines que no se han hecho y que son el problema central de la obligatoriedad para garantizar la educación a los niños y niñas de nivel inicial. Eso no se resuelve reemplazando un espacio por otro. Los maestros y maestras sabemos que no es una cuestión de una sala más. La educación de un niño de 4 años no se resuelve en un aula de 4x4, de 6x6. Se requiere una educación integral donde tenga derecho a recibir cada una de las iniciativas pedagógicas que hace la subformación como derecho que le asiste. Por lo tanto, las aulas que los hicieron no son aulas, son escuelas, instituciones, son la referencia social de que ahí el Estado está preocupándose y ocupándose para garantizar ese derecho. Nada de eso se dijo. Recurrió a la chicana barata, a la descalificación, a ver si podía meter algún problema en la interna de Aten. Vaya, gobernador, si usted tendrá internas y que las tiene. Y se nota demasiado. Las internas en la Aten se resuelven cuando hay elecciones y cuando hay de discutir propuestas se resuelven en las asambleas donde como conducción de este sindicato el espacio que hoy está al frente puede dar muestra de que los conflictos empiezan y terminan con asambleas multitudinarias, con la participación masiva de los compañeros y de las compañeras en cada rincón de la provincia. El gobernador ayer intentó tomarlo de la paritaria nacional y la verdad que me interesa meterme en ese tema. Ustedes saben, recordaremos todos, fue el primer gobernador en la Argentina que salió a bancar a Macri cuando dijo que no había que tener más paritaria nacional. Dijo que no la necesitaba. Esa es una actitud cómplice y es una actitud criminal contra la escuela pública. Y le voy a poner números, señor gobernador, ya que a usted le gustan tanto los números. Dos puntos del PBI perdió de inversión educativa en la Argentina por la política de destrucción de la paritaria nacional. Y voy a ponerle números. Son la friolera de 18 mil millones de dólares que le entregó el gobierno del señor Omar Gutiérrez para que decida a Macri el destino que se le antoje. Claro que fue el pago de los intereses de la deuda. Saquemos cuenta cuánto se pudiera haber hecho con 18 mil millones de dólares en educación. Pagar 13 años cuatro veces más de incentivo. Construir 30 mil escuelas públicas en la Argentina. Eso se lo regaló usted, señor gobernador. Nosotros lo peleamos en la calle, codo a codo, para que hoy esa paritaria nacional haya sido una realidad. Y no me voy a quedar en las chicanas del gobernador. Lo desafío, gobernador. Hoy hay paro, mañana hay paro. La semana que viene, 48 horas más, y tendremos asambleas. Empieza a correr el reloj. Esperamos su convocatoria. No queremos monólogos. Queremos diálogo con quien construya una propuesta que es la que necesita la comunidad educativa en la provincia de Luquén. Cuando nos convoquen, ahí estaremos. Podemos dar cuenta de que no nos importa el lugar, no nos importa la hora, no nos importa la oportunidad. Lo que le importa a este colectivo que está acá es poder sentarnos dignamente frente a frente con nuestros alumnos en las escuelas y decir que luchar vale la pena. ¡Vamos, compañeras! ¡Vamos, compañeros! ¡A seguir en la calle! ¡A construir más unidad! ¡Gracias! ¡Gracias, compañeros!